De todas maneras, lo poco que he sabido, buenísimo. Continuamos. Bueno, antes de continuar, tenemos allí una caseta verde, que es la de la asociación de la nuestra, la unidad de nuestra barrio. El que quiera hacerse socio, que vaya pasando por allí, se puede hacer socio de la asociación de vecinos. Continuamos con Nágueda y Miguel Ángel. Dos bailadores de Sevillana. Campeones de la FECAD de Cataluña de Baile de Sevillana. O sea, no digo más. Nágueda y Miguel Ángel, un aplauso para ellos. Una sevillana son cuatro rosas en un tallo. Cuatro rosas en un tallo, una sevillana son. Cuatro rosas en un tallo, una sevillana son. Cuatro rosas en un tallo. Cuatro rosas en un tallo, un de roce de color, si alguien las está bailando. Un de roce de color, si alguien las está bailando. La primera está en la mano, la segunda está en los pies, la tercera en la mirada. Y la cuarta viene usted en un tallo de gitana. Unas sevillanas son los piropos de esta tierra. Unas sevillanas son los piropos de esta tierra. Los piropos de esta tierra, que Sevilla la creó y no tiene ya fronteras. Que Sevilla la creó y no tiene ya fronteras. La primera está en las manos, la segunda está en los pies, la tercera en la mirada. Y la cuarta viene usted en un tallo de gitana. Unas sevillanas son los versos que salen del alma. Versos que salen del alma, unas sevillanas son. Versos que salen del alma, unas sevillanas son. Versos que salen del alma. Versos que salen del alma, una voz que las cantó y un acorde de guitarra. Una voz que las cantó y un acorde de guitarra. La primera está en las manos, la segunda está en los pies, la tercera en la mirada. Y la cuarta viene usted en un tallo de gitana. Estas sevillanas son de la feria y del rocío. De la feria y del rocío, estas sevillanas son. De la feria y del rocío, las que hablan del amor, de la vida y los amigos. La primera está en las manos, la segunda está en los pies, la tercera en la mirada. Y la cuarta viene usted en un tallo de gitana. No sé qué tiene rocío cuando te miro a la cara. Cuando te miro a la cara, no sé qué tiene rocío cuando te miro a la cara. Ay, cuando te miro a la cara, que me parece que siento que el corazón se me para. Ay, ay, que el corazón se me para. Y me entro, no sé qué Y me da un escalofrío Cuando pronuncio tu nombre Y tú me miras, Rocío No sé qué tiene el sonido Del tamborí rociero Del tamborí rociero No sé qué tiene el sonido Del tamborí rociero Ay, ay, del tamborí rociero Del tamborí rociero Que en su compás me parece Que va diciendo te quiero Ay, ay, que va diciendo te quiero Y me entro, no sé qué Y me da un escalofrío Cuando pronuncio tu nombre Y tú me miras, Rocío No sé qué tiene la raya La arena y los pinos La arena y los pinos No sé qué tiene la raya La arena y los pinos Ay, ay, la arena y los pinos La arena y los pinos Que me parece que guían Mis pasos por el camino Ay, ay, mis pasos por el camino Y me entro, no sé qué Y me da un escalofrío Cuando pronuncio tu nombre Y tú me miras, Rocío No sé qué tiene tu nombre Que me llena de alegría Que me llena de alegría No sé qué tiene tu nombre Que me llena de alegría Ay, ay, que me llena de alegría Que me llena de alegría Cuando lo digo Yo siento que me devuelve la vía Ay, ay, que me devuelve la vía Y me entro, no sé qué Y me da un escalofrío Cuando pronuncio tu nombre Y tú me miras, Rocío No sé qué Mira otra cosa